3 disparamos No me dejes guiar, dale bomba Ya te la sabes, ¿no? Ya te la sabes Negra Negra Yo lo deje y dice Que racista, es una mujer de color, respeta a las personas Se arriba, esa risa tu malevula que hubo Murió Se murió quemado ¿Qué te pasa, men? ¿Por qué les abres la puerta a estos vatos? ¡Ah! ¡Es Kifre! ¡Hay todo! ¡Hilas! ¡Hilas! Sejamos que Jackie lo mate ¡Oh, shit! ¡Wey! ¡Me quemo todo! ¡Aaah! ¡Ey, señor de tu madre! ¿Quién perro me está esperando? El Yael, mira ¡Oh! ¡Oh! Pero si no tenemos agua así, así que le podemos bañar ¡No, no, no, no! ¡Maldito puerco! ¡Maldito puerco! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! La cara de la negra, que pedo, tiene cara de perturbada la negra, ve Ahora entra tu mamá, que rayos Mentira, no está en mi casa, así que no mientas A ver, puedes enviar la foto, de que está sanado con mi jefe, o fake No, por qué a mi No, shwek Ah, lo violé y me defió ese tank Sí, porque le reventé el tambo de gas y luego le empecé a disparar bien feo Pues yo tengo 19 vidas, espérale la verga Uy, me abandonaron, qué triste Oh, tú sí vas con Diosito Oh, jodios aparte ¿Por qué? Porque si, hago un pedo No neta, si ¿Quieres que se quiquemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo recuperar. Esa onda, güey, que culón. Qué? Oh, me sacó. Le yo que es este bato, güey. Pinch, qué culón. Oh, pendejo ¿Qué? Paracetamol Oh, Jesucristo ¿Quién le pegó a un carro, güey? Voy a morir Allí, viejencita Todos se murieron, fin FAKE Andale, escéname Les preocupa que gasten nuestros recursos Cuando ellos vean lo que he creado, su ira se disipará Una nueva cápsula de nacimiento Eso, mi niña Es la siguiente etapa de la evolución Más poderoso, mucho más hermoso Más capaz de destruir a los guardianes de la galaxia Traje ya, güey, va Creo que lo llamaré Adam Verga, güey Verga, güey Debe haber otra, güey Sé que va a haber otra Mierda, güey Depende de eso Que sale, es lo único que hay Voy a ver si hay un refil ¿Por qué no agarras tu Pepsi? ¿Eh? ¿Por qué no agarras tu Pepsi? ¿Por qué no, güey? Quiero que el tipo Que acaba en la barra Que tiene que registrar a la gente Sepa que falló en su trabajo Quiero que sepa La agonía de que no le pone ¡Olé! Se ve bien feo esa Quiero que sepa la agonía De que no hace bien su trabajo Ya, güey, va uno Tiene que aparecer otra Internet, no me puede mentir Vi que eran cuatro Ya pasó Casi dos o tres, creo Dos Ajá Ya no me mientas ¿Van a ver más? No 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 Ya son créditos Dictos No No He esperado peores Sí puedo He preparado para esto No, no, vamos para ver si hay un refil Verga, pendejo Me mentiste No 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 Gracias.